Y no se encontró en la Municipalidad de Zamora ningún tipo de respaldo. Por lo tanto, no hemos podido entrar a hacerle una aplicación de esta ordenanza. Estas declaraciones fueron vertidas en días recientes por el alcalde de Zamora, Ingeniero Héctor Apolo, con respecto a una ordenanza que habría sido presentada por algunos concejales de la administración anterior con respecto a la regulación de canes en la ciudad de Zamora. A estas declaraciones Liliana Caro, exconsejala de la ciudad, manifestó que no se pudo perder la ordenanza, ya que siempre quedan copias con respecto a las sesiones, pero que si es necesario, ella misma entregará una copia de la mencionada ordenanza que tiene su poder. No es posible que de la noche a la mañana, del 14 de mayo al 15 de mayo, no exista documentación alguna sobre los documentos y sobre las decisiones legislativas que toma un Consejo Municipal. Esa ordenanza fue presentada en el año 2011 por los compañeros Edgar Valladares, Osvaldo Medina, Eduardo Villalta y mi persona, quien habla. Ha tenido un tratamiento importante por más de dos años. No ha sido una ordenanza que se nos ha ocurrido presentarla de la noche a la mañana. Caro dijo que la ordenanza fue aprobada en dos debates y que le sorprende que no fuese aplicada por la administración anterior. Y más aún, que ahora no exista, dijo. Deben estar los respaldos, deben estar los registros, los documentos en físico, porque las actas, las convocatorias deben guardarse, deben estar archivadas con todos los documentos que las carpetas demandan, necesitan los puntos a tratarse. Y allí deben estar los documentos, pero sin embargo no hay problema, no hay problema. He sido muy cuidadosa de eso, jamás pensando que esto podía ocurrir, sino que más bien ahora, entendiendo y conociendo de que no existe tal documento, que me sorprende sobremanera, en realidad, yo voy a hacer llegar una copia de esa ordenanza aprobada. La mencionada ordenanza, que regularía los canes en la ciudad de Zamora, también fue socializada, con diversas instituciones que tienen que ver con respecto a estos inconvenientes que se vienen registrando en la ciudad, dijo a Caro. Este tema ha sido analizado con el Ministerio de Salud Pública, con su directora, con el Comisario de Salud, con la Policía Nacional, con Agrocalidad, con Magab, con veterinarios de la ciudad, con representantes de la sociedad civil, en ese tiempo el presidente de la Federación de Barrios. Ha sido un tema realmente con el comisario municipal, con el asesor jurídico. Entonces es un tema que realmente ha sido muy complejo de analizarlo por el tema mismo. No es un tema de ornato, es un tema más allá, es un tema de salud pública. La ordenanza es clara, es la regulación del control y la protección canina en el Cantón Zamora. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Zamaniego.